a continuación analizaremos dos casos realmente sorprendentes encuentros cercanos con objetos luminosos de procedencia posiblemente extraterrestre el primero de ellos ocurrió el 7 de enero de este año 2023 desde el interior de una aeronave que sobrevolaba en europa en un punto de italia una mujer observó algo extraño cerca de la aeronave y decidió grabarlo la grabación captó cuatro luces que se encontraban al mismo nivel del vuelo del avión que eran de color ámbar en una especie de formación en un acercamiento podemos apreciar a las cuatro luces no se puede determinar si es una sola estructura pero llama la atención que por unos momentos las luces presentan movimientos independientes como si se separaran un poco el sitio de internet ufo global italia presentó este mismo segmento de grabación donde se aprecian estas extrañas luces en un momento se logra ver lo que parece ser destellos de las luces de la aeronave pero las cuatro luces de color ámbar permanecen a la distancia moviéndose lentamente esto descarta que se trate de reflejos observe cómo se mueve es posible que se trate de un fenómeno aéreo anómalo en este segundo caso que estamos a punto de ver se cuenta con una extraordinaria evidencia de un encuentro cercano con inteligencias posiblemente extraterrestres esto ocurrió el 3 de junio del año 2018 en italia un grupo de paracaidistas antes del amanecer tuvieron un encuentro con una esfera luminosa mientras volaba su avioneta escuche y vea con atención como podemos observar la avioneta se encontraba por arriba de las nubes y en ese momento emergen la esfera iluminando todo a su alrededor con toda claridad se puede observar a la esfera y lo cercano que se encontraba de la aeronave dos extraordinarias evidencias que muestran como en esta zona del planeta tecnología no humana interactúa con las aeronaves en pleno vuelo la condición en ¡Gracias!